Bueno, ¿qué tal chicos? Buenos días, una semana más de clase. Esta semana vamos a ver el área de lo que es álgebra con el tema de factorización. Fíjense, vamos a empezar diciendo que es factorizar. Factorizar es una expresión algebraica consiste en escribirla como el producto más simple de sus factores. En sus factores primos decimos, ¿y qué es un factor primo? Es aquel factor que no admite descomposición en otros factores dentro de un determinado campo numérico. Algunos factores primos en Q son, por ejemplo, X más 6, X menos 7, X cuadrado más X más 1, X cuadrado menos X más 1, X más Y. ¿Qué método de factorización vamos a ver? El método del factor común y tenemos factor común monomio y factor común polinomio. También tenemos el método de factorización por medio de agrupación. También tenemos el método de identidades que vamos a ver exactamente el trinomio al cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, suma y diferencia de cubos. Por ASPA, que tenemos ASPA simple, ASPA doble y ASPA doble especial. Y tenemos por la factorización por método, por divisores binómicos. Métodos para factorizar tenemos el factor común. Las expresiones algebraicas tienen un factor común, en este caso un monomio. Fíjense, yo digo, ¿cuántos términos tengo aquí en el primer ejercicio? Yo tengo dos términos, uno y dos. De esos dos términos, ¿qué hay de común? Tengo 5 y tengo 25. Su máximo sería 5, ¿no? Acuérdense que saco el máximo común divisor de los coeficientes. Y de ahora tengo, ¿qué es lo que se repite en ambos términos? Tengo X y Y, X y Y. Y lo voy a tomar con su menor exponente, que es X y Y cubo. Y sería Y cubo. Lo voy a tomar con su menor exponente, recuerden. Abro paréntesis, yo tengo todo el primer término, que es 5X cuadrado Y cubo. Pongo acá, 5X cuadrado Y cubo. Lo divido entre ¿quién? 5X Y cubo. Se van, se van. Acuérdense que en una división de bases iguales se coloca la misma base y se van a restar los exponentes. 2 menos 1 es 1. Y Y al cubo con Y al cubo también se elimina. ¿Qué me queda? X. Entonces, todo el primer término entre el factor común me queda X. Abro paréntesis, X más todo el segundo factor, el segundo término, perdón, 25X Y a la cuarta entre 5X Y cubo. ¿Qué me queda? 25 entre 5, 5. X con X se eliminan y tengo Y a la cuarta entre Y cubo, se restan exponentes. Acuérdense, restamos exponentes. Y a la 1 me quedaría. En el siguiente ejercicio tengo ¿cuántos términos? 1, 2, 3. Yo voy a decir el factor común, o sea, el máximo común divisor sería de 6, de 10 y de 4, que sería 2. No tengo variables que se repitan porque tengo A, B y M. Ahora, yo digo, de 6A entre 2 me queda 3A, 10B entre 2 me queda 5B y 4M entre 2 me queda 2M. Y fíjense que entre cada operación va a ir más y menos, ¿sí? De tal manera que ya está factorizado. Factor común polinomio. En muchas ocasiones, si bien no hay un factor común a todos los términos, agrupándolos convenientemente ya sea de a pares o en tríos, podemos poner en evidencia el factor común. Fíjense. Yo voy a agrupar 2AX con 2AY y 3BX con 3BY, ¿sí? Y entre 2AX con 2AY yo tengo en común el 2A. 2A es lo común y yo digo 2AX entre 2A me queda X. Abro paréntesis y me queda X más 2AY entre 2A me queda Y, más Y le pongo. Lo mismo hago acá. 3BX y 3BY lo común es 3B. Abro paréntesis. 3BX entre 3B me queda X. 3BY entre 3B me queda Y. Y ahora, aquí yo tengo dos términos. En esos dos términos, ¿cuál es lo común? Lo común es X más Y. Entonces, yo coloco X más Y como mi factor común. Abro paréntesis y yo digo, todo mi primer término entre X más Y se va a las X más Y y me queda 2A. Todo mi segundo término entre X más Y se va a la X más Y y me queda 3B. Lo mismo hacemos con el siguiente ejercicio. Yo tengo 2AX, 2BX, 3AY, 3BY. Los voy a agrupar también. 2AX con 2BX y 2AY, 3AY con 3BY. Fíjense, yo saco el factor común en el primero. Sería 2X. 2AX entre 2X, abro paréntesis y me queda menos. 2BX entre 2X me queda B. Menos. Fíjense por qué le pongo menos y acá adentro le voy a poner menos, porque menos por menos va a ser más. Y no quiero que se altere esta operación, este polinomio. 3Y, abro paréntesis, 3AY entre 3Y me queda A. 3BY entre 3Y me queda B. Lo común entre estos dos términos, uno y dos términos, sería A menos B. ¿Sí? Y digo, todo el primer término entre A menos B se van a menos B y me queda 2X. Todo el segundo término entre A menos B se va a menos B y me quedan 2X menos Y. Perdón, 3Y. Y ahí está factorizado mi siguiente expresión. Lo que decíamos, y valga la redundancia, ¿no? El método de agrupación consiste en agrupar convenientemente con la finalidad de conseguir factores comunes y el número de términos que se reúnen. Depende del número de términos del grado de polinomio, del grado de términos del polinomio dado. AX más BY más BX más AY vamos a agruparlos. ¿Y a quién? AX con AY y BY con BX. De tal manera que yo digo, entre estos dos términos, ¿cuál es lo común? X. El primero entre X me da A. El segundo BX entre X me da B. Entre los dos, ¿cuál es lo común? Y. BY entre Y me da A. AY entre Y me da B. Tengo dos términos nuevamente. Entre estos dos términos, ¿cuál es lo común? A más B. Y digo, entonces el primer término entre A más B, se va A más B, se va A más B, abro paréntesis y me queda X. Todo el segundo término entre A más B, se va A más B y A más B, abro más Y me quedaría. Factorización por el método de identidades. Productos notables. Tengo A más B elevado al cuadrado, es igual a A cuadrado más dos veces AB, más o menos, ¿ya? Más o menos dos AB, más el doble de primero por segundo, o menos el doble de primero por segundo, según sea el caso acá, más el segundo al cuadrado. A más B por A menos B es igual a A cuadrado menos B cuadrado. A más B. A más menos B al cubo, aquí es igual a A al cubo más o menos, según sea el caso del triple del primero al cuadrado, más el segundo por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más o menos el segundo elevado al cubo, ¿ya? Suma y diferencia de cubos. Es el primero por el segundo, en menos, si es menos, aquí va a ser menos, el primero al cuadrado, más el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Fíjense, aquí son los dos más cuando es menos. Y cuando es una suma de cubos, es primero más el segundo, y eso lo voy a multiplicar por el primero al cuadrado, menos el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Factoriza por productos notables. Fíjense, esto es dos X más uno elevado al cuadrado y nueve al cuadrado. Es como que si yo tenga A cuadrado menos B cuadrado. Fíjense que la factorización consiste en que me lo van a dar así, ¿sí? Y yo tengo, es proceso inverso de producto notable, y yo lo voy a colocar de esta manera. ¿Sí? Entonces, acá están que me dan A cuadrado menos B cuadrado, que es esto. A cuadrado menos B cuadrado, que en factorización se llama diferencia de cuadrados. ¿A qué va a ser igual? Al primero más el segundo por el primero menos el segundo. Entonces yo digo, ¿quién es el primero? Primero, dos X menos uno, más el segundo, que es nueve, y luego por dos X menos uno, menos el segundo, que es nueve. Menos más nueve es más ocho. Menos menos nueve es menos diez. Fíjense que entre estos dos términos hay algo en común, que es el dos. Dos, abro paréntesis, X más cuatro me quedaría. Y acá también tengo algo en común. Dos, dos X entre dos me queda X. Diez entre dos me queda cinco. Y dos por dos es cuatro. Y aquí queda factorizado. El método del ASPA simple. El método del ASPA simple se emplea para factorizar trinomios de la siguiente forma. En el procedimiento que vamos a utilizar es, ordenamos los polinomios en forma decreciente y descomponemos los términos externos en factores cada uno. Realizamos una multiplicación en ASPA. La suma de dichos productos debe ser igual al término central. Si esta condición se verifica, los factores se tomarán en forma horizontal. Yo acá inmediatamente lo voy a encontrar porque ya está dado. Pero ustedes tienen que encontrarlo. Si no les sale con uno, por ejemplo, que hubiesen puesto seis por tres, seis por uno, o uno por tres, entonces tienen que ir jugando con los números hasta encontrar el valor del centro. ¿Y cómo van a jugar? De la siguiente manera. Dicen, dos, seis es dos por tres. Dos X por tres X es seis X cuadrado. Menos tres es menos tres por uno. Menos tres por uno. Ahora yo voy a multiplicar en ASPA. Dos X por uno es dos X. Menos tres, tres X por menos tres es menos nueve. Menos nueve más dos es menos siete. Aquí ya me cumple. Entonces factorizado me va a quedar dos X menos tres porque voy a tomarlo en horizontal. Dos X menos tres con tres X más uno. Método del ASPA doble. Método del ASPA doble se emplea para factorizar polinomios de seis términos que presentan la siguiente forma. Miren esta forma. Y hacemos el procedimiento. ASPA simple de los términos del primero, del segundo y del tercero. Luego del tercero, del cuarto, del tercero, del quinto, que aparece el Y, fíjense, y del sexto. Y por último, del primero, del cuarto y del sexto, que aparece el X. Miren, tengo esta forma. Tengo seis términos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Voy a factorizarlo. Obviamente les vuelvo a repetir que a mí me sale rápido porque ya acá está dado. Pero ustedes tienen que ir trabajándolo. 5 por cuatro es 20X cuadrado, 20M cuadrado. Tres por dos es 6N cuadrado. Y siete por uno es siete. Pero como yo quiero que me salgan negativos, entonces le voy a poner menos siete, menos uno. Y no se altera porque menos por menos va a ser más. 5 por dos es 10M por N. 4M por 3N es 12M por N. Que saldría 22M por N. Y se cumple. Menos 28M, porque va a ser qué cosa? 4M por menos siete, menos 28. 5 por menos uno, menos cinco. Y me sale menos 33. Cumple con el azul, fíjense. Ahora, tres por menos uno es menos tres. Y dos por menos siete es menos catorce. Menos catorce menos tres, menos diecisiete. Cumple también. Entonces yo también lo voy a tomar pero en forma horizontal. Recuerden eso. 5M más tres N menos siete multiplicado por 4M más dos N menos uno. ¿Ya? Método del ASPA doble especial. Se utiliza para factorizar algunos polinomios de cuarto grado de la siguiente forma. Ejemplo dice factoriza la expresión. Y aquí tenemos esta expresión. ¿Cómo resolvemos? Completamos la expresión. Dos X a la cuarta menos X cubo más dos X cuadrado más cero X, porque no tenía el X, más uno. Tenemos. Vamos a descomponer. Dos X cuadrado por X cuadrado. Uno por uno me da uno. Ahora, yo voy a multiplicar dos X cuadrado por uno, me da dos X cuadrado. X cuadrado por uno, me da X cuadrado. X cuadrado más dos X cuadrado es tres X cuadrado. Ahora yo digo, ¿qué es lo que tengo? Yo no tengo tres X cuadrado. ¿Yo tengo qué cosa? ¿Qué es lo que me da el ejercicio? Me da dos X cuadrado. ¿Y qué es lo que yo he obtenido? Tres X cuadrado. Lo voy a restar. A eso que tengo, le voy a restar lo que obtuve. Dos X cuadrado menos tres X cuadrado. ¿Qué va a ser? Menos X cuadrado. Entonces, ya no va a ser el dos X cuadrado el que vamos a descomponer, sino más bien el menos X al cuadrado. Y decimos X por X, por menos X. Y vamos a verificar que se cumpla. Dos X cuadrado por menos X es menos X al cubo. Aquí es cubo por si acaso, ¿ya? X cuadrado. Dos X cuadrado por menos X es menos dos X cubo, ¿verdad? Y X cuadrado por X es X cubo. ¿Sí? Aquí queda menos dos X cubo. Y aquí queda X cubo. ¿Qué me va a quedar? Menos X cubo. Verifico mi otra. X por uno me da X. Menos X por uno, menos X. Y X por X más X menos X me da cero. Y ya está factorizado. Acuérdense que también lo tomo en forma horizontal. Dos X cuadrado más X más uno, con X cuadrado menos X más uno. Aquí también tenemos otro, fíjense. 5 X cuarta más 23 más 22 X cubo más 21 X cuadrado más 16 X más 6. 5 X lo descompongo por X. 5 X cuadrado por X cuadrado. 6 sería 3 por 2. Ahora, que tengo 5 X cuadrado por 2 sería 10 X cuadrado más X cuadrado por 3 sería 3 X cuadrado, que en sí sería 13 X cuadrado. Ahora, pero aquí yo tengo, yo tengo 21 X cuadrado. Le tengo que quitar lo que obtuve. ¿Qué obtuve? Menos 13 X cuadrado. Y esta es la cantidad que yo voy a descomponer, 8 X cuadrado. Que la siguiente la pongo arriba, en la parte superior, o la pongo en la parte inferior. ¿Y cómo voy a descomponer 8 X cuadrado? 2 por 4 es 8. 5 X cuadrado por 4 X me va a dar 20 X cubo. X cuadrado por 2 X cuadrado me da 2 X cubo. Todo esto sería 22 X cubo. 2 X por 2 es 4 X. 4 X por 3 me da 12 X. Y esto sería 16 X. Y cumple con el término destacado. Entonces, ya lo puedo factorizar. Lo tomo en forma horizontal. Vuelvo a repetir. 5 X cuadrado más 2 X más 3. X cuadrado más 4 X más 2. Y ya quedaría factorizado. Método de los divisores binómicos. Se emplea para factorizar. Se emplea para factorizar polinomios de tercer grado o más. Se fundamenta en buscar valores a la variable que hagan 0 al polinomio. Empleando para ello la regla de Ruffini. Vamos a ver los 0 posibles. Hacemos los divisores del término independiente que es 6 entre el coeficiente principal que es 1. Y decimos que los divisores pueden ser 1, 2, 3, 6 en más o menos. Probando obtengo que X sería 1. ¿Sí? Entonces, yo digo 1 por 1, 1. 4 más 5. 5 por 1, 5. 6 y 6 por 1. 6 positivo más 6 da 0. Fíjense. Si me da 1 en Ruffini, significa que el factor va a ser ¿quién? El factor va a ser X menos 1. Y ahora yo voy a obtener de Ruffini, miren acá. X cuadrado más 5X más 6. ¿Ya? Y si yo aplico método del ASPA, X por X y 2 por 3 que sería 6. 2X y 3X. Y cumple que es 5X. Y los factores los voy a tomar en forma horizontal. Recuerden. X menos 1 por X más 3 por X más 2. ¿Listo? Por ejemplo, me dice, factoriza el polinomio. X a la cuarta más X cubo menos X menos 1. Vamos viendo el término independiente 1 sobre 1. Obtenemos más o menos 1. Con más 1 al factorizarlo me queda este. Por Ruffini, bajamos el 1. 1 por 1 es 1. 1 más 1 me da 2. 2 por 1 es 2. 0 más 2 es 2. 2 por 1 es 2. Menos 1 más 2 es 1. Y 1 por 1 es 1. ¿Sí? Ahora vuelvo a factorizar con menos 1. Bajo el menos 1. 1 por menos 1 es menos 1. 2 menos 1 es 1. 1 por menos 1 es menos 1. 2 menos 1 es 1. 1 por menos 1 es menos 1. y 1 menos 1 es 0. Ya hemos obtenido la factorización. Fíjense que tengo 1, 2 y 3 términos. Esto sería término independiente, X y X al cuadrado. Y tenemos que los factores es X más 1. Entonces mi factor sería X menos 1. Si la respuesta es 1 aquí, entonces sería mi factor X menos 1. Si es menos 1, aquí sería X más 1. Y ahora tenemos aquí X al cuadrado más X más 1. Vamos a factorizar por el método de agrupación. Miren, aquí yo voy a agrupar de esta manera. Fíjense, como yo no quiero alterar la ecuación, el polinomio, entonces yo saco el menos afuera y abro paréntesis y pongo A más X para obtener a todos un factor común, que sería AX, AX y AX. AX, abro paréntesis, todo esto entre AX me queda Y más 3. Y más 3 más, todo esto entre AX me queda Y menos 1. Y todo esto entre AX me queda menos 1. Y me quedaría AX más, AX más X, perdón, Y más Y, 2Y. Y 3 menos 1 y menos 1 me queda más 1. Y ahí ya salía actualizado. La siguiente expresión, AX más BX, AT, voy a agrupar de 2 en 2. Agrupo estos 2 y agrupo estos 2. ¿Sí? Perdón, aquí tendría que agrupar primero. ¿A quién? Voy a agrupar a AX con AT y a BX con BT. Factor común de estos sería A y me quedaría aquí X más T. Factor común de estos sería B y me quedaría aquí X más T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a dividir entre el factor común BX entre B, me queda X. BT entre B, me queda T. De estos 2 términos, ¿cuál es lo común? X más T. Todo el primer término entre X más T me queda A. Todo el segundo término entre X más T me queda B. Factorista cada expresión por el método de identidades. Fíjense, esto es como que si yo tuviera 6X elevado todo al cuadrado menos 7Y elevado todo al cuadrado. Y esto sería igual a qué cosa? 6X más 7Y por 6X menos 7Y es diferencia de cuadrados. Entonces, X al cubo más 8 sería X al cubo más 2 al cubo. Entonces nuestro primer término es X, nuestro segundo término es 2. X más 2 por el primero al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí también tenemos lo mismo, A al cubo menos 3 al cubo. Y aquí también tenemos primero menos el segundo, el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí tenemos trinomio. Sacamos la raíz de los extremos y me queda 4X. Y luego aquí me queda 1. Yo voy a verificar si se cumple. Sería el doble del primero, ¿sí? Por el segundo. 4 por 2 es 8, 8 por 1 es 8. Si se cumple. Entonces me va a quedar 4X más 1, todo elevado al cuadrado. Factoriza por el método del aspa simple. 2X cuadrado más 5X menos 12. 2X cuadrado más 5X menos 12. Voy a factorizarlos. 2X por X y menos 3 por 4. 2 por 4 es 8. X por menos 3 es menos 3. Entonces, menos 3X más 8X más 5X. De tal manera que factorizado va a quedar en forma horizontal. Voy a repetirlo. 2X menos 3 por X más 4. Factoriza por el método del aspa doble. No se preocupen que yo en la práctica les voy a decir si tienen que usar aspa doble, aspa simple, divisores binómicos o lo que es identidades. X cuadrado lo voy a descomponer en X por X, 2Y en cuadrado es 2Y por Y y 3 por 1. Y aplicamos el aspa. X por Y y 2X por Y, 2Y por X, 2XY más XY, me queda 3XY. 2Y por 1 es 2Y, 3Y por 3 es 3Y, 5Y. X por 1 es X y 3 por X es 3X, 4X. X más 2Y más 3 y X más Y menos 1. Acuérdense que los tomo en horizontal. Factoriza por el método de los divisores binómicos. X cubo más 2X menos 5X menos 6. Voy a agarrar el último y lo voy a que cosa? Sus divisores. ¿Y con quién me da 0? Con menos 1. Fíjense que compruebo y con menos 1 me da 0. Aplico Ruffini, acuérdense. ¿Con quién más me da 0? Con 2. Aplico Ruffini nuevamente. 1, 1 por 2, 2, 3. 3 por 2, 6. 6 menos 6, 0. Y me da 0. Y también con menos 3. 1 por menos 3 es menos 3. Menos 3 por menos 3 es 0. Entonces, yo voy a obtener estos. ¿Qué serían? ¿Cuáles son mis factores? Si es más 1, perdón, si es menos 1, mi factor sería más 1. Si es más 2, mi factor sería menos 2. Y si es menos 3, mi factor sería más 3. Fíjense. Y estos son mis tres factores. ¿Por qué? Porque es de grado 3. X más 1, X menos 2 y X más 3. Fíjense. Yo tengo esto. AXB es igual a esto. B, AB es igual a esto. Y C es igual a esto. Me dicen que factorice. Yo tengo acá los tres términos. A más B más C. ¿Hay algo en común entre estos? Voy a tener que agruparlos, ¿verdad? Voy a agrupar estos dos. Y aquí voy a sacar el factor común de estos dos. El factor común sería 2AB. Abro paréntesis. El primer término entre el factor común me queda 2A. El segundo término entre el factor común me queda B. Y bajo solamente este monómetro que queda acá. De tal manera que en estos dos términos que me quedaron, el factor común sería 2A más B. 2A más B, yo digo, todo el primer término entre 2A más B, que sería el factor común, me queda 2AB. Todo el primer término entre 2A más B, recuerden, cuando son iguales, me queda la unidad. Y aquí quedaría factorizado. Factoriza la siguiente expresión. Indica la cantidad de factores primos. Por el método de Kitty Pong. Fíjense que es un nuevo método que no lo he visto de más adelante, pero sí es bueno que lo tengan de conocimiento. Se suma y se resta. Fíjense, X cuadrado. Yo voy a sumar X cuadrado y voy a restar X cuadrado. ¿Por qué? Porque yo al sumar y restar una misma cantidad queda 0. Y es como que si no estuviera alterando la ecuación. La operación en este caso. De tal manera que me va a quedar X a la cuarta más 2X cuadrado más 1. Y si se dan cuenta, este es un binomio cuadrado suma. ¿Sí? O un trinomio cuadrado perfecto que le llamamos en factorización. Y tenemos X cuadrado más 1 es igual, es todo esto al cuadrado. Ahora, si yo tengo 1 al cuadrado y otro al cuadrado, es como si tuviera A cuadrado y menos B cuadrado. Y esta es una diferencia de cuadrados que me va a quedar el primero, ¿quién es el primero? X cuadrado más 1 más el segundo, que es X. ¿Sí? Y X cuadrado menos X más 1. Entonces, ¿cuántos factores voy a tener? Dos factores primos. Tenemos los siguientes polinomios. Tienen como factor común me dice 3X más 1. Calcule el valor de M y N. Vamos a hacerlo por aspa simple. El primero, yo tengo 3X y ahora tengo 1 por 5. 3 por 5 es 15 y 1 por X es X. De tal manera que me queda 16X. ¿Sí? Entonces, M va a ser igual a 16. De la misma forma hago el siguiente. Entonces, compongo más 1 menos 3. Y me va a quedar 3 por 3 es menos 9. Y 1 por X es X. De tal manera que me queda, ¿qué cosa? Que me queda N igual a menos 8. Fíjense, ¿por qué no le pongo arriba el menos 3 y abajo? Sí. Porque me dicen que de factor común tienen 3X más 1. Entonces, yo tengo que dejar arriba el más 1. Definitivamente. Para que me quede esto. ¿Sí? 3X más 1. Ahora, ¿cuánto sale? M sale 16 y N sale menos 8. Me queda M más N, 8. Bueno, chicos, no se olviden de resolver las páginas de su libro de actividades en la 106, 107, 108. Recuerden que el martes también pueden hacerme preguntas vía WhatsApp. Y el viernes nos vemos en Zoom. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Y ya saben, no salgan de casa. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.